Bienvenidos al Rincón de Carol, hoy estamos en una sala de tortura, en una sesión de tortura, y yo ya me he torturado el hombro, ya os lo digo, y vais a ver un poquito aquí todo a continuación, todas las cositas que hay de tortura, hay una radio puesta, pero bueno, acompañadme. Ostras, fíjate esto, hay que leerlo. Otro en escalera. Qué horror, bueno, estamos en una sala de tortura, ¿no? Sí. Nada, nos puede sorprender ahora mismo, mira el hacha, mira el hacha, venga, venga, mira tú. Son collares para vagos. Se me... Excuse me. Bueno, podéis pausar el vídeo y así leéis todas estas cositas, porque nosotros creo que no nos vamos a detener en leer todo, porque tipo... Esto sí que lo conocía, en plan jaulas colgantes, es muy típico, en las salas de tortura. Bueno, estamos aquí con Quique y vamos a preguntarle, ¿desde cuándo lleva este lugar abierto y por qué surgió este lugar? Bueno, la idea viene de hace ya unos 25 o 26 años. Mi familia tenía la idea de eso, el pueblo ser tan medieval, el rollo del castillo, los árabes, tal, dijeron, oye mira, ¿por qué no buscamos algo de ese estilo? Bueno, y tenían la casa esta aquí, que es totalmente antigua, con el suelo de la época, todo, todo, todo antiquísimo, y dijeron, pues vamos a probar, a ver si encontramos a alguien que tenga algún tipo de colección o algo parecido. Y llegaron a un acuerdo y aquí seguimos, hoy en día, ¿sabes? 25 años después, la verdad. ¿Y ha pasado algún suceso extraño en este lugar? A ver, son cosas que, es lo que digo, tú te lo puedes creer o no, o pensar, ¿sabes? Tonterías, porque son tonterías, pero sí que ha pasado lo típico de entrar, estaba con mi hermana, no estaba yo solo, entró un hombre, normal y corriente, con un chaval, que tendría sus 12 años, y eso fue sobre las 7 de la tarde, era un año y medio, una cosa así, era octubre, noviembre, algo de eso. Y nada, dos horas después no habían salido, y el museo tampoco lo tardas. Claro. Dos horas, en 45 minutos, leyéndolo todo, no sé si ya lo tienes. Si lo lees todo, sí, claro. A ver, pasamos el museo, no había nada, estábamos los dos aquí en la puerta, no salió nadie, y luego lo típico también de bobadas, que ya es subconsciente, yo creo que tú estás limpiando por la noche, o ya cierra, si no, algún ruidillo del suelo, alguna ventanita, el baño, tal, y bueno, lo típico, la casa es antigua. Como pisadas, ¿no? Es que estás ahí pisadas en la madera. Sí, o como que tonterías, pero que ahí están. Exacto. No se acostumbra a todo. Y, ¿ha venido algún investigador a este lugar, en plan preguntándote cositas extrañas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y además, antes, hubo una época que teníamos, aparte de este museo, uno de brujería, y ahí sí que había unos rollos ya más... Buah, me encanta. ¿No lo tenéis actualmente? No, 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 lo cerramos de verdad por la gente, porque era demasiado... Era muy raro, te lo juro, venía la peña en plan con los típicos libros en Necronomicon, todas esas historias, ¿sabes? Teníamos los típicos fotos con formol, ojitos, manos, tal, era una locura. Era una locura. Teníamos un demonio, una cabra, en plan la mitad demonio y mitad cabra. Ostras. Estaba muy guapo, pero... ¿Aquí, en este mismo lugar? Sí, sí, sí. Partimos como por la mitad, hicimos mitad instrumento de tortura y mitad brujería. Ostras. Y luego ya decidimos que no, que mejor ya, solo tortura queda más light. A veces se ponen tras niños y tal, sino... Tierras al público, ¿sabes? Sí, es más reducido, ¿no?, al público. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros por venir, para que os haya gustado. Muchas gracias. Tenemos a Héctor. ¿Y esto qué es, Héctor? ¿No os puedes explicar? Ni idea, ¿no? Buah. Picota en tonel. ¿Es esto? Sí, tío. Picota en tonel. En tonel. A veces, como pudiera ocurrir en este caso, pueden tener hasta una tilde de graciosas. ¿En serio? Sin embargo, no cabe duda de que la persona metida en uno de estos toneles pensaría lo contrario. Había dos tipos de toneles, cerrados por el fondo, para echar dentro toda clase de aguas sucias, inmundas, orinas y heces. Que se exponían. Míralo. Míralo. En la plaza del pueblo. O sea, los metían aquí dentro y les echaban mierda. Literalmente, dentro. Para humillarlos. ¿Qué? Porque esto, más que tortura, era una mierda. En un tonel. Ojo. 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 Esto sí que, vamos. Estamos haciendo vídeo para el rincón de Karo. Opio. Esto se va a titular en la sala de tortura, ¿no? Tengo una cañera de sus pedidos. Ay, que me muero. Uy, nos van a torturar aquí. Y estos son, manillas y tobilleras. Esto era con lo que ataban, ¿no? Básicamente, aquí tenéis. Lo podéis pausar el vídeo y lo obtenéis. Ahora que bajar. Aquí tenemos, potro, ¿se llama? Uff, da angustia. Pero, ¿quién usaba esto en el medievo? Este aparato es de los considerados de interrogatorio. En él se colocaba a la víctima apresados los pies y en las argollas y las manos juntas eran atadas con la cuerda del rodillo. Me está entrando agonía, eh, de leer esto. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Hay fotos de esto? Uff, qué agonía me da a mí, eh. Guadaleste, elegante. Bueno, ya sabéis dónde estamos, chicos. Estamos en... ¿En Cuenca? ¿En Cuenca? ¿Qué humo? ¿Qué humo? Había entendido en Cuenca yo. Wtf. ¿Flauta de...? El alborotador. ¿Y esto que torturó también al que tocaba? Torturaba... ¡Ay va! ¿Torturaba a su música o qué? No sé. Por favor, es que soy aprendiz en esto. Mira, 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 mira. Flauta del alborotador. Este tipo de torturas que se asemejan a imitaciones de instrumentos de música es probablemente de origen holandés y fueron utilizadas durante los siglos XVII y XVIII, ¿no? Sí. La flauta se colocaba alrededor del cuello. ¿Qué me estás contando? Y todos los dedos de las manos quedaban aprisionados en las... Ay, yo no puedo seguir leyendo esto, chicos. Aquí tenemos... ¡Ay, Iván, no! ¿Le apretaban los dedos así? Sí. ¿Y el cuello? Sí. Ay, mi madre. Madre mía. No, fray, coña. Aquí te pones a hacer psicofonías, te sale, vamos. El fantasma de Guadaleste, como mínimo. Hierros de marcar. O sea, esto eran como la paga, te marcaban. Exacto. Exacto. ¡Qué horror! Te porjera que tengo agonía aquí dentro. Falta de aire. No sé si porque la zona está un poco cerradita. Yo estoy en zona cerrada y es un poco como... Te estás metiendo en la zona tortura totalmente. Y te sientes un poco agonizando. Esto está cerrado, ¿no? Sí. Para arriba, entonces. Es que las puertas, chicos, son súper pequeñas. Sí. Pues nos vamos a pegar un cabez... No fumar. Gracias. Os lo agradezco. Gracias. Madre de Dios. Sí. Lo he topado justo a ti. Esto es para la cabeza, ¿eh? Sí. No puro, no jugué. Son dos camas. No pones por este... Cascos de tortura... Uy, qué mierda eso... La Virgen Santa. ¿Alguien puede ver eso? O sea, me aparece eso por la noche, Jorge. Literal. No tocar, hombre. Yo no he pensado tocarlo... Oye, pero puede ser, eh. Cinturón de sujeción Cinturón de San Erasmo Suena todo menos a Erasmo La verdad No tocar, ojo Bueno, si queréis leer Todas estas cositas Tenemos mala luz ahora mismo para leer Es que están muy oscuros estas cosas Esto, pues os puedo leer un poco ¿Québranta de rodillas? ¿En serio? Se utilizó en Europa Hasta el año 1800 Servía para arrancar Esto, ¿no? En teoría Servía Para arrancar confesiones Que voluntariamente no se llevaban a cabo Con este aparato Se Laceraban Las articulaciones De brazos y piernas Quedando a veces Completamente inutilizadas También se utilizaban Como medio de castigo Para Malhechores De diversas Índoles Porque hay otro Otro bicho Me hago yo Yo, yo, yo Esto da más miedo Me da miedo El bicho Easy Mira Chan, 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 chan No sé para qué hago esto Porque voy a poner música Pero Un poco para meter el Se parece a los capuchinos De Semana Santa Estoy corriendo De aquí A mi casa Collarín de paseo Me lo estáis diciendo ¿Really? ¿Really? Y mordaza Vale, mordaza Bueno Pero collarín de paseo ¿Qué es eso? Vamos a leérselo al público Collarín de paseo Lo demás no Pero el collarín Después de evolución La involución De la mascarilla La mascarilla Quizás Esta sea La más benévola De las picotas Como se puede No Pero ahora Era una cosa de tortura Como se puede observar Este instrumento Para Relativamente poco Y posee Bastantes pinchos En la parte exterior De madera Que no se pueden hacer Ningún daño A la persona Pero esto lo veis Normal Que me está encantando Operar A ver Me he asustado Vamos A bajar Al sótano Mira Museo De la tortura A ver Os enfoco Esto En teoría Es una parrilla Que dice A lo largo De la historia Se han utilizado Muchas formas Para quemar A las víctimas Condenadas A este horrible Sufrimiento Las quemaban aquí Ok La hoguera La más conocida Destaca Quizás Por ser donde murieron Personajes tan famosos Como Juana de Arco O el médico Y teólogo español Miguel Servet Que acusado de hereje Fue Mandado quemar Por el reformador Protestante Calvino Cuidado eh Esto era la guillotina Exacto ¿Veis? Todo eso Te digo de dos años Desde 1738 1814 Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis Darle like Y suscribiros al canal Hasta la próxima Bye Bye